Hola chicos, bienvenidos de nuevo. En el día de hoy vamos a continuar con el programa de Silhouette Studio porque ya sé que muchos de ustedes han venido descargando el programa con los videos que les he estado haciendo y hoy quiero explicarles un poco cómo hacer para descargar las fuentes y cómo hacer para instalarlas ya que sé que esto se les ha complicado un poquito, así que hoy vamos a aprender cómo descargarlas y cómo instalarlas los invito a que se suscriban si quieren apoyarme, si estos videos les han sido de mucha, mucha, mucha ayuda bueno, y si aún les han sido de poca ayuda también y quieren ayudarme ustedes a mí la forma en que ustedes me pueden ayudar para yo crear más contenido gratuito como este es suscribiéndose, es comentando, todo esto nos va a ayudar y compartiendo suscríbanse, suscríbanse porque con esto de verdad me van a ayudar muchísimo bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿cómo descargar nuestras fuentes? es muy sencillo, ya estamos aquí en nuestro programa de Silhouette Studio pero nuestras fuentes las vamos a descargar aquí en Creative Fabrica que es donde les estuve hablando en el video anterior aquí van a encontrar 10 descargas gratuitas luego si se quieren quedar van a pagar 9 dólares al mes por entrar a todo tener acceso a todo, si no quieren entonces simplemente cancelan antes del mes y ya no se les va a cobrar nada y normalmente una mensualidad aquí cuesta como 29 dólares pero Creative Fabrica hizo un convenio con mi otro canal y nos dio ese link de descuento, así que por eso bueno, aquí vamos a encontrar muchas fuentes todas estas fuentes gráficas, miren, con glifos son fuentes decorativas muy bonitas van a encontrar muchas, muchísimas, millones de letras, miles de letras y lo mejor es que como ya les había dicho antes pues tienen licencia comercial o sea, ustedes pueden usarlas para personalizar lo que quieran y publicarlo en cualquier página, en una página de internet o en una página web o en cualquier parte y no les van a hacer ningún reclamo por derecho de autor esto para los que van empezando deben saberlo es importante que lo sepan porque muchas veces por letras descargadas de internet gratuitamente pues pueden llegar a pagar multas muy grandes bueno, vamos a descargar por ejemplo esta se llama Ángel simplemente vamos a descargarla y aquí ya nos aparece que está descargando, ¿cierto? vamos a esperar ya descargó, ahora vamos aquí a nuestra carpeta de descargas y aquí nos aparece nuestra fuente como está en un archivo comprimido ¿qué van a hacer? le van a dar clic derecho y le van a dar extraer aquí si quieren ¿sí? en mi caso yo simplemente doy doble clic y aquí me aparecen las fuentes entonces simplemente doy doble clic y aquí me dice instalar ya ahí se instaló si vienen varias pues yo suelo instalarlas porque a veces pueden ser algunas cosas diferentes así que en este caso no pero bueno ya ahí nos quedó instalado si nosotros volvemos aquí entonces dice que la fuente se llama Ángel, ¿cierto? y venimos aquí a nuestro a nuestro siluete estudio y vamos a escribir vamos a escribir Ángel también para recordar el nombre de la letra pero ¿qué pasa? bueno, cuando nosotros estamos aquí esperen le pongo colorcito para que puedan ver mejor cuando nosotros estamos aquí como ya estaba Silhouette Studio abierto posiblemente nuestra fuente no haya quedado es muy seguro venimos aquí y aquí en este cuadrito vamos a escribir el nombre de la letra que descargamos Ángel obviamente no aparece ¿por qué pasa esto? porque es importante que nosotros cerremos nuestro programa para que él se actualice vamos a darle que no queremos guardar los cambios cerramos y volvemos a abrir nuestro programa al abrir nuestro programa él se va a actualizar va a actualizar las fuentes que hemos descargado muchas veces pasa esto que ustedes porque me han dicho que ¿por qué no encuentran las fuentes que descargan? bueno, el problema principal es eso algunas veces hay que reiniciar algunas veces hay que reiniciar el el computador pero lo más normal obviamente es que funcione simplemente con cerrar y volver a abrir el programa vamos a buscarla aquí de nuevo vamos aquí a la herramienta de texto y ahora vamos a buscar Ángel y aquí ya nos aparece aquí ya está ¿se vean? bueno, vamos a ver en esta fuente qué tal son los glifos los glifos, adornos, decoraciones como lo quieran llamar se llaman glifos hay una cosita que se llama un mapa de caracteres que aquí está esta cosita este cuadrito es como una herramienta este mapa de caracteres yo lo mantengo normalmente aquí en mi en mi en mi barra de herramientas porque lo uso continuamente ¿dónde lo van a encontrar? vienen aquí a esta lupita y van a escribir mapa de caracteres y ahí les va a aparecer cuando les aparezca aquí entonces simplemente le dan a abrir y ahí ya está ustedes pueden anclarlo a su barra de tareas y siempre lo van a tener ahí y si no siempre lo pueden buscar aquí bueno también una pregunta que una de ustedes me hizo ¿por qué no encuentra los corazones o los glifos aquí en el mapa de caracteres? es muy importante que tengan esto muy en cuenta y es que cuando nosotros abrimos este mapa de caracteres aquí arriba nos aparecen las fuentes el nombre de la fuente entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a darle la flechita abajo y vamos a buscar el nombre de la letra que instalamos en este caso el nombre de la letra es ángel vamos a ir hasta que la encontremos aquí está ángel y aquí nos aparecen ya todos los glifos que tiene por ejemplo este vamos a seleccionarlo le damos seleccionar le damos copiar y venimos aquí damos doble clic y pegamos y miren así nos queda ya nuestra nuestro primer nuestra primera alita ¿cierto? vamos de nuevo y vamos a ver vamos a buscar vamos a borrar este bueno en este caso parece que los glifos no son muchos solo hay uno entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente como solo está este entonces vamos a hacer otra cosa vamos a borrar y vamos a hacer otro texto y vamos a pegar recuerden que ya habíamos bueno vamos a ver vamos a hacer otro texto vamos a poner una L por ejemplo y le vamos a poner nuevamente la fuente ángel ¿si? esto para que podamos hacer ahorita algo es que no quiero no quiero dañar ese bueno vamos al mapa de caracteres nuevamente y vamos a seleccionar esta alita y vamos a bueno esperen vamos a seleccionarla le damos copiar nuevamente y ahora venimos aquí seleccionamos esta a ver a ver a ver es que no me quiere dar vamos a poner vamos a seleccionar y le vamos a dar pegar listo ahí ya nos quedaría nuestra alita vamos a borrar esta aquí nos quedaría nuestra ala vamos a agrandarla y vamos a ponerle y vamos a ponerle un color negro para que puedan verla mejor entonces aquí ¿qué vamos a hacer? esta la vamos a duplicar si ven ya tenemos aquí dos alitas entonces ahora ya esta la podemos poner aquí digamos vamos a hacer esto más pequeño es que quiero que puedan ver bueno voy a ampliar mi mi área de trabajo para que puedan apreciar mejor voy a ponerlo de todo el tapete que es por 24 y voy a agrandarlo un poco más bien ahora ya tenemos esta otra alita pero la queremos del otro lado entonces simplemente le vamos a dar clic y le vamos a dar aquí donde dice voltear horizontalmente y como ven ya se nos voltea y podemos unirla aquí a la letra ¿ven? es muy sencillo así podemos hacer con cualquier nombre entonces ahora ¿qué hacemos aquí? la pegamos aquí y ahora lo que hacemos simplemente es la seleccionamos dejando el clic izquierdo oprimido seleccionamos y le vamos a dar a group fusionar perdón vamos a fusionar para que se peguen las miren se pega al nombre y ya nos queda uno solo ¿ven? es supremamente fácil es muy sencillo ya ustedes pueden cambiar el color pueden poner un color diferente pueden poner de aquí pueden poner un color diferente a los bordes vamos a ver pongámosle un negro y de aquí pueden hacer el borde más grueso o pueden hacerlo en puntitos por ejemplo que queda también muy bonito y si lo ponen más grueso vamos a ver para que ustedes puedan ver miren se va a ver como si fuese tejido bueno de aquí simplemente cambiamos el aspecto del borde esto es del borde ojo si miren aquí ya pueden ver nuevamente el borde normal y pueden ir cambiando los colores para imprimir siempre obviamente pues les voy a recomendar que impriman colores fuertecitos para que les quede para que pueda resaltar en la resina obviamente estos si van a usar otros fondos con colores pero si lo van a usar en fondo blanco pues pueden usar también colores un poco más claros aunque no lo hagan tan tan claro para resina es un poco diferente bueno chicos esto esto es todo por el día de hoy yo espero que les haya gustado ante todo que les haya servido déjenme si les queda cualquier duda déjenme en los comentarios ya saben que cuando tengo un tiempito les comento o también cuando tengo un tiempito pues trato de hacerles estos videitos no tan largos así un poco más cortos que puedan ustedes como como saber cómo hacer estas cosas que aunque son un poco digamos que son un poco complicadas cuando cuando vamos empezando así que no es más por el día de hoy espero que les haya gustado pero ante todo como siempre que les haya servido no olviden suscribirse no olviden comentar no olviden dar like no olviden activar campanita de notificaciones y no olviden también que ya estamos en el grupo de facebook en la página de facebook ahí vamos a estar haciendo los lives también los en vivo vamos a estar haciendo ahí los concursos próximamente así que los espero por allá no es más por el día de hoy que Dios los bendiga a todos ustedes nos vemos Gracias.